Uno del sol Me enamoré con San Pedro Un viento cálido vino al mar Te dijo te amo Rece para que tu rocica igual Otópica país de estar con su buena duda Que está donde quiera estar En la isla bonita Al ritmo de una zamba El sol radiaba así El sonido me llegó Canción de gula del sol Quiero estar con los rayos del sol A la hora de la siesta Puedes vernos pasar Caras hermosas no faltan acá Donde todos se quieren y se aman San Pedro No sé cómo conoce bien esa canción Una chingua con ojos desiertos Parece como Ángel o muy lejos Tópica la isla está Con su aire natural Está donde quiero estar En la isla bonita Al ritmo de una zamba El sol radiaba más Si el sonido me llegó Canción de gula del sol Me enamoré con San Pedro Un viento cálido vino al mar Te dijo te amo Rece para que tu rocica igual Tópica la isla está Con su aire natural Está donde quiero estar En la isla bonita Al ritmo de una zamba El sol radiaba más Si el sonido me llegó Canción de gula del sol Quiero estar con los rayos del sol A la hora de la siesta Puedes vernos pasar Caras hermosas No faltan acá Donde todo se quiere Dice amante Verdad Me enamoré con San Pedro No sé cómo conocí esa canción Tópica la isla está Con su aire natural Está donde quiero estar En la isla bonita Al ritmo de una zamba El sol radiaba más Si el sonido me llegó Canción de gula del sol Tópica la isla está Con su aire natural Está donde quiero estar En la isla bonita Al ritmo de una zamba El sol radiaba más Si el sonido me llegó Canción de gula del sol La isla bonita 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 Gracias.